¿Qué es el empresario? Lo cual creo que es la primera vez que se hace en un evento de capacitación en Mar del Plata A ustedes muchas gracias y gracias por acompañarnos siempre Porque esto también, el que estés vos y otras personas de Mar del Plata y de la región Nos ayuda y son parte del éxito que estamos teniendo Gracias de vuelta ¡Gracias! 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 En pleno centro, las comodidades que le ofrece Open Spa. Baños sauna, turco y finlandés, piscina cubierta climatizada y jacuzzi, gimnasio, sala de masajes, tratamientos faciales y corporales. Open Spa, Córdoba 1950. En Independencia y Saavedra también está Ferias Comunitarias, para que compres todo en un solo lugar. Con ofertas increíbles todos los días y la cordial atención de nuestros comerciantes. Ferias Comunitarias, Independencia y Saavedra. Ahora en Constitución 5400 hay una nueva sucursal de Los Receros. Un nuevo local donde siempre encontrarás las mejores carnes de exportación y una atención especial. Nuevo local de Los Receros, Avenida Constitución 5455, Casi Marcosastre. En Moreno Casi Santa Fe también está Ferias Comunitarias, para que compres todo en un solo lugar. Con ofertas increíbles todos los días y la cordial atención de nuestros comerciantes. Ferias Comunitarias, Moreno Casi Santa Fe. ¿Cómo está pegando el frío en Mar del Plata? Parece que ya estamos en invierno, pero todavía falta un mes y una semanita para llegar a él. ¿De qué forma nos tenemos que abrigar? ¿Qué nos tenemos que poner? Bueno, en la nota te vamos a contar qué es lo que tienes que hacer para no sentir tanto frío. En un viejo continente, un tigre irlandés, pero no, es el Animal Print del Paraguas, el cual ya con la llegada del tiempo tenemos que utilizar la lluvia, el frío, guantecitos mágicos que se tiran y quedan siempre bien para abrigar y para hacer algún regalito, por supuesto. Y con Noelia te vamos a sacar esas dudas que tenés. ¿Qué me compro con la llegada del invierno? ¿Por dónde empiezo? Bueno, con Noelia te vamos a ayudar. Producción, por favor, sírvase, el Animal Print. Ahí está. No me lo usen, ¿eh? No me lo usen. ¿Qué tal, Noelia? ¿Cómo estás? Acá están mis hermanos. Bueno, la llegada del frío, ¿y qué utilizamos? ¿Por dónde empezamos a abrigarnos, Noelia? Y lo más importante, el cuello, sobre todo. Especialmente si es algo así. Pañuelito sexy, lindo. Pañuelito así. Abrigan bien, ¿eh? La seda abriga bien. Sí, también tenemos bufandas de polar y de lana. Después tenemos los que son guantes, todos los guantes mágicos, del más chico hasta el más grande. También este año incorporamos las boinas. ¿Cuál es el color que utiliza la mujer en boina, por ejemplo? El que le gusta más. Y se está usando mucho el camel en boina. El camel, a mí me dicen, el camel, no sé qué color es el camel, que es algo clarito, ¿no? Es un marrón clarito. Bien, porque viene referido al camello por ahí. Bien. Así es. ¿El color chocolate también o ya medio que lo dejaron de lado la mujer? No, no, también, todos son clásicos. Bien, perfecto. Vamos a lo que es los gorritos de lana, ¿qué otro material también tiene? Tengo de polar, de lana y tejidos a mano, que se están usando mucho, las boinas también tejidas a mano. En cuanto a algún abrigo, ¿qué podemos utilizar? Bueno, este año también incorporamos las ruanas, las tenemos en color marrón y negro, por el momento, con estampados de guardas en los bordes y con flecos en las puntas. Noelia, nosotros los grandes estamos bien abrigaditos, ¿pero los niños? Sí, también trabajamos todo lo que son los gorros y las bufandas, todo lo que es línea Disney, Ben 10, Barbie, princesas. Lo que incorporamos también los pilotos y todo lo que son paraguas. Bien, con el pilotín ahí cortamos el viento y el agua, por supuesto. Sí, para mañana, para los chicos, para el jardín. Espectacular. Bueno, Noelia, muchísimas gracias. No, por favor, hasta luego. Bueno, por supuesto, yo me voy a quedar abrigadito acá y a ver si puedo elegir alguna otra cosa más y seguir recibiendo de la mejor manera ya este otoño-invierno que está presente en Mar del Plata y de qué forma. Seguimos en Magazine Show. Jaash tiene accesorios de moda pensando siempre en vos. Regalos para quedar muy bien. Maxiquiosco y juguetería. Jaash, local 1, La Nueva Portenia. Avenida Constitución 5455. Los Receros presenta su nueva línea de productos. Chorizo con morrón y queso, salamines, longanizas y embutidos línea española. Además, hamburguesas tipo caseras y milanesas rebozadas. Pruébelos. Junto al mar, Puerto Cardiel te ofrece degustación de frutos de mar, rabas y lenguado a la crema de langostinos, guarnición, bebidas sin alcohol, vino y postre por solo 90 pesos. Asador Puerto Cardiel, Cardiel y la Costa. Todo lo que necesitas y a los mejores precios lo encontrás en Ferias Comunitarias 180. Alimentos, bebidas, ropa, calzado, regalos, electrónica y mucho, mucho más. Ferias Comunitarias 180, Avenida Arturo Alio, 2751. Si yo te digo la palabra clásico, ¿qué se te viene a la mente? Música. Y si pensamos en música, en recuerdos, en diferentes épocas, música vieja. No, no es música vieja, son temas que nunca pasan de moda. Y un especialista es César Galán, porque él creó algo que es muy famoso en Mar del Plata, que es el Aful con Todo, y una fiesta que también está organizando para dentro de muy poco tiempo. Vamos a la nota y vamos a ver qué nos cuentan estos recuerdos maravillosos. Música. Bueno, bienvenidos a esta tarde Aful con Todo. Sí, algunos se van a sorprender porque Aful con Todo no es a la tarde, sino a la mañana. Pero hoy nosotros, con Aful con Todo, vamos a ser los entrevistados. Así es. Hoy, gracias a la gente de Magazine, lo tenemos a Germán. Y es Germán quien tiene que hablar, no yo. ¿Cómo estás, Germán? Qué lindo que es sentirse así, del otro lado. Esa magia que tiene la radio, ¿no? Eso es lo que tiene la radio. Es la falta de imagen en una cámara y la invención de imágenes a través de la palabra. Bueno, señoras y señores, César Galán, la voz ya conocida por demás de diferentes radios que has visitado, que has estado, que has sido partícipe con el programa, que es un éxito, Aful con Todo. Aful con Todo. No sé qué es ser un éxito, porque en su momento, cuando se me ocurre todo esto, alguien me dijo, no, el éxito es algo que tiene que durar seis meses. Y vos recién hace dos meses que estás con este programa. Y bueno, ahí vemos que ya hace más de seis meses. César, ¿cómo nace el nombre Aful con Todo? ¿De dónde sale? Porque tengo entendido, según algo que me estuviste mostrando, que tenía otro nombre. Tenía, sí, en realidad yo empecé haciendo un espacio en la mañana de una radio y empezó con la música de los 70 y 80. Y así un tiempo se llamó a los 70 y 80 y ya tenía que registrar un nombre. Entonces yo trabajaba en un canal donde había un muchacho que cada vez que llegaba, ¿cómo está? Le preguntaba, y me decía, Aful con Todo, acá estoy Aful con Todo, estoy Aful con Todo, estoy Aful con Todo. Y quedó y en una mañana me voy a poner a trabajar y yo, y tiene razón, estoy Aful con Todo, porque estaba Aful con la música, con la computadora, con los llamados. Y ahí quedó, bueno, y acá empezamos, Aful con Todo, y se llamó Aful con Todo. Y ahí quedó, haciendo un, diagramando un esquema de Aful con Todo, no pasa de moda, ¿cómo es eso? Eso es algo que... O sea, le encontraste una vuelta que siempre está vigente. ¿Vos sabés que sí? Yo hace un tiempo lo pensé también, porque hace 12 años, podemos decir, el 13 de noviembre del 99 fue la primer fiesta Aful con Todo. Y el programa había empezado en septiembre, o sea, cuando empezó a llamarse Aful con Todo. Tenemos una primera fiesta, pero no sabemos cuándo va a ser la última. Eso es así. ¿Está bueno eso? Tenemos el 12 de mayo, la próxima, la número 85. La primera fue el 13 de noviembre del 99, y empezamos a llevar la cuenta. No, las fechas obviamente no las voy a recordar, no las recuerdo, pero sí, ahora las voy numerando. La número 85. La número 85 para la cual ya tenemos todas nuestras entradas para poder ir a disfrutar y a estar Aful con Todo. Una frase que está en la gente también. Está registrada. ¿Cómo estás Aful con Todo? Es así, César. Es así. Bueno, entonces vamos a repetir el día. 12 de mayo, ahora, sábado, y vamos a revivir desde los 70 hasta hoy, porque también fue evolucionando la fiesta, no es solamente la música de los 70, 80, es de los 70 hasta hoy. Y en esta oportunidad va a estar el grupo Apeiron, que para mí es uno de los mejores tributos a Pink Floyd en la previa de la fiesta, así que va a estar muy bueno. Mirá que lindo. Bueno, César, pero ni habla de que vamos a estar bailando ahí, bloqueados también de la época. El día a la mañana estás en el 104.5 FM Hola, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Aful con Todo. De lunes a viernes. Aful con Todo. Yo lo que voy a pedir a la gente del Magazine, a la producción, a Cristina. Atención producción. Que después que pase esta nota y pase la fiesta, me gustaría que lo filmen a Germán en la pista de baile. Bueno, César, muchísimas gracias, vamos a estar ahí en la fiesta a pleno. A pleno, Aful con Todo. Bueno, ahora hace el cierre como si me estuvieras despidiendo. Bueno, hasta aquí entonces llegamos con este Aful con Todo del Magazine Show. Me encantó. Sí, no por el 104.5, sí por televisión. Gracias. Bueno, amigos, así llegamos al final de Magazine Show. Esperamos que hayan disfrutado con nosotros esta media hora que estuvo muy pero muy linda. No queremos terminar este programa sin antes decirles a todos y desearles, por supuesto, un muy feliz día del trabajador. A los que trabajan y a los que dicen que trabajan y a veces no trabajan tanto, que conozco unos cuantos de eso. Bueno, les mandamos un cariño muy grande en nombre mío y en nombre de toda la producción del programa. Nos encontramos la semana que viene y recuerden que nos pueden sintonizar a través de los canales de YouTube barra Magazine Show TV y por supuesto en Facebook Magazine Show Oficial. Muchas gracias y hasta la semana que viene.